Con décadas de tradición, la señora Clara Rosalía Córdoba pertenece a la única familia de la capital oaxaqueña que se dedican a la elaboración de las tradicionales calaveritas de azúcar, propias de los días de muertos. Apoyada por su hijo Cuitlahuac Sánchez, inician la elaboración de las calaveritas con tres meses anteriores a la festividad, pues la elaboración se lleva su tiempo, cuidado y creatividad para dar color y vida a las mismas. Tradición heredada de sus abuelos ha traspasado generaciones y año con año invierten en casi 10 bultos de azúcar refinada, así como azúcar glas, papel estaño y colores vegetales, materiales base para las figuras comestibles. Con tiempo los preparamos, vamos haciéndolos, mi hijo y yo trabajamos, no tenemos personal pues porque como nada más la familia y ya nos preparamos unos tres meses y ya al mes que va a llegar la fecha, entonces ya se va decorando, ya se va decorando porque eso como la humedad se descompone, pues se hace feo. El paso de los años y la pérdida de identidad en muchos oaxaqueños los ha obligado a diversificar su mercado, elaborando piezas como borrellitos, tumbitas, angelitos, cruces y calaveritas de amaranto. Los colores y figuras impregnadas en estos dulces regionales nacen de la creatividad de Cuitláhuac, retomando rasgos prehispánicos mezclados con la influencia religiosa sobre los pueblos originarios de México en la época colonial. Un orgullo para ambos es ver que parte de su trabajo y esfuerzo está presente en cada altar que los oaxaqueños ofrendan a sus fieles difuntos. Ante ello exhortan a las personas a comprar productos del esfuerzo de manos oaxaqueñas e inculcar en sus hijos el valor cultural que representan estas tradiciones. Es un privilegio porque, bueno, nada más mi familia los hace. Es bastante trabajo, no es fácil. A veces la gente no valora el trabajo que uno pone en cada figura porque es bastante laborioso y es un orgullo que ver una calavera allá en un altar. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.